En esta ocasión, en Cultura Grimos, vamos a hablar por primera vez de otro canal de YouTube. En realidad es un podcast que también se transmite por YouTube, además de otras redes sociales. ¿De qué se trata? El canal de YouTube se llama Piro y principalmente se dedica a realizar entrevistas a grandes figuras del rock en español, tanto de los tiempos actuales como de los pasados. El conductor Piro pertenece al grupo Dangerous Rhythm, ritmo peligroso posteriormente, que existe desde finales de la década de los 70, un grupo muy importante del rock en español y del rock mexicano. Yo recomiendo ampliamente este canal de YouTube, Piro, porque se disfruta enormemente las entrevistas y todo lo relacionado con la música. Vamos a hablar primero de eso, de qué se trata y por qué me gustó, por qué me llamó la atención. El podcast que se transmite, además de en muchas redes sociales y canales que transmiten podcast, que también se transmite por YouTube, el programa empieza dando algunos avisos, algunas breves noticias, pero también da recomendaciones de músicos, de bandas, de algunos álbumes, de algunas canciones y ese ya es un punto muy interesante para ver y escuchar este podcast. Posteriormente, la parte central de este programa es entrevistar, tiene como invitado a un músico, a una rockera, a un integrante de una banda, a un solista, desde la época de los 60 o 70 hasta artistas contemporáneos. Y al final de la entrevista, previamente acordó con el músico invitado cuál era su álbum, su vinil preferido, para comentarlo y analizarlo ahí a través del podcast. Pero lo que yo quería decirles por qué recomiendo este podcast, que yo lo veo en YouTube, primero porque lo disfruto mucho, me gusta mucho la música, sobre todo el rock, por supuesto el rock en español es parte importante de mi vida, yo creo que como muchos de nosotros, desde la secundaria, desde escuchar los grupos de rock mexicano, en especial a mí me gustaban los de rock urbano, al que sí se le llama rock urbano, pero el rock en general y también un poco del rock que se da en Latinoamérica. Entonces, si disfrutas la música y el buen rock, tienes que ver y escuchar, te digo, yo lo hago en YouTube, este podcast que se llama, por cierto, ¿Cómo está la banda? El canal de YouTube se llama Piro, porque es el nombre del conductor del grupo Dangerous Rhythm, Ritmo Peligroso, eso es en YouTube, y este programa en específico se llama ¿Cómo está la banda? Entonces lo vas a disfrutar enormemente si te gusta el buen rock, porque en las recomendaciones o en la plática con los invitados de rock en español, pues conocemos, se menciona, se habla también del rock en inglés, del rock en otras partes del mundo. Bueno, eso en primer lugar, para disfrutarlo. Pero también, como se trata este canal de Cultura Grimos, que defiende y difunde la cultura popular, pero desde una perspectiva de izquierda, lo que hacemos en este canal, Cultura Grimos, es tomar manifestaciones, expresiones de la cultura popular y hacer una crítica, un análisis social, en mi caso, desde la perspectiva de izquierda, una perspectiva política de izquierda. ¿Y cómo se relaciona este canal de Piro en YouTube, su programa ¿Cómo está la banda? Que es un podcast, repito. Por supuesto, ¿cómo se relaciona con mis intereses? Por supuesto, él no lo hace con mis mismos intereses en la política, eso está claro. Yo tomo ese contenido y lo analizo desde el marco categorial de una política de izquierda y de colonial. ¿Y cómo hago ese tránsito? ¿Cómo es ese puente para llegar hasta mi marco categorial que utilizo? Porque toda expresión cultural que tenga como escenario la historia social, la economía política, la literatura, las expresiones artísticas, son producto de relaciones sociales de producción, ya hablando en términos marxistas. Entonces, a través de expresiones culturales, extrayendo, como dice el método de Marx, extrayendo la realidad concreta, los fenómenos sociales, y, como dice él, Marx, elevándolos hacia lo abstracto, podemos comprender y hacer un marco categorial de esos fenómenos sociales. ¿Cuál es este fenómeno en específico? El arte, la música y, en especial, el rock en español. Y el rock es, por antonomasia, una expresión rebelde, contestataria. Yo pienso, por lo menos, que debe de ser así. Ya sea que los músicos lo hagan consciente o inconscientemente, aunque sabemos, y lo he hecho por ahí el análisis en otros de mis videos en este canal, que el sistema también puede tomar esa expresión, convertirla a sus intereses, y luego regresarla a la sociedad de la manera en como ellos la han concebido, para que sirva a la reproducción del sistema. Pero los personajes invitados en este podcast de Cómo está la banda del canal de YouTube de Piro, los artistas invitados cuentan su trayectoria desde sus inicios, cómo empezaron, las dificultades que tuvieron, cómo lograron empezar con su carrera de éxito, a tener notoriedad, a sobresalir, y a consolidarse como grandes figuras del rock en español, todos sus invitados e invitadas. Bueno, pero es a través de esa narrativa, es una historiografía lo que ellos están haciendo, es una crónica. Muy al estilo, si queremos verlo de esa manera, de personajes como Carlos Monsiváis, por ejemplo. Y quiero hacer notar, siempre también en este canal doy algunas referencias bibliográficas, aquí están dos de ellas, como ejemplo nada más. Consulten la tragicomedia mexicana, del escritor José Agustín, o un libro más reciente, de la periodista Mariana H, cuya obra se llama A través del vaso, que también son entrevistas a grandes figuras del rock en español. Se está haciendo una historia, cuando el invitado, en el podcast de Cómo está la banda, cuando el invitado cuenta su historia, nos relata, nos narra, nos hace una crónica, es como la tradición oral en la literatura. Cuando nos cuenta su historia, podemos ver reminiscencias, podemos ver algunas luces de la sociedad de su tiempo, ya sea de finales de los sesentas, ha tenido invitados como Javier Batis, como Armando Nava de los Duc Ducs, como Alex Lora, o de los setentas, o de la década de los ochenta, en fin, podemos ver partes de los factores, de los elementos de esa sociedad, aspectos económicos, aspectos ideológicos, aspectos relacionados con las costumbres de aquella época. Porque el músico, al final de cuentas, es un trabajador, es un profesionista, la música es su modus vivendi, al igual que la de un arquitecto, un ingeniero, un abogado, etc. Cada uno tiene sus especificidades, pero no deja de ser miembro de una sociedad que tiene que conseguir sus medios de vida, en términos marxistas. Entonces, podemos ver, a través de esa lucha individual, o de la lucha de la banda, del grupo de rock, también los obstáculos que pone una sociedad, las condiciones materiales, hablando en términos específicos, como debe ser en las ciencias sociales, cuáles fueron las condiciones materiales de existencia de estos músicos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, y esas condiciones materiales de existencia nos van a decir cómo era la sociedad de su tiempo. Hay muchos músicos del interior de la república, del norte, del sur del país, que luego llegaron a la capital, etc. Ese es el punto interesante que quiero remarcar, que se puede hacer un análisis social a partir de la historia personal o grupal de estos músicos, de estos artistas. Eso es todo por esta ocasión. Recomendamos entonces ampliamente este canal porque nos gusta mucho la música y sobre todo el rock en español y sobre todo, además, también porque se puede hacer una crítica social, se pueden trabajar ciertas hipótesis, como lo he hecho, por ejemplo, en otros de mis videos con la lucha libre profesional mexicana y como ya también hablé del aspecto industrial, el manejo industrial y comercial de la música, del rock en español en los 70s y 80s. Muchas gracias por su atención. Me despido, no sin antes extender mis felicitaciones al canal de YouTube de Piro, del grupo Dangerous Rhythm o Ritmo Peligroso, porque puede haber otros otros canales, otros programas, otros podcasts que hagan algo similar, pero yo creo que Piro planeó muy bien, tuvo muy buena visión para configurar cómo iba a ser su podcast de tal manera que permite a las invitadas e invitados expresarse y dar un panorama histórico, dar una visión general y muchos detalles de nuestros artistas favoritos y se disfruta mucho la música, las recomendaciones, las sugerencias, es un muy buen material para disfrutarlo a quien nos gusta mucho la música y además da herramientas sociales para hacer un análisis teórico de la conformación de la sociedad, sobre todo en nuestro país, en México. Muchas gracias, deja tus comentarios, comparte los videos y nos vemos después en otro video de Cultura Grimos que difunde la cultura popular pero desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por tu atención.